El Espíritu Santo Dios te abrá. Toma a mi niño en tus manos para que vivas sirviéndote. Pero madre, ni siquiera le has dado nombre todavía. Dios le dará nombre. Miriam, síguelo. Observa entre los jugos. Ve a dónde lo lleva el Señor. Sí, madre. Sí. ¿Por qué no dijiste que no? No fue no en su intención, menet. Miren, ahí se ve algo. ¿Sí? Fíjate que no sea un cocodrilo. Vitia podría ser llorada. Quiero estar un rato sola. Ya vieron lo que han hecho. Vuelvan al palacio. Todas. Vamos. Vamos. Ustedes también. Men, ya no molestaremos a Vitia. Vitia está cansada y yo también. Váyanse de aquí. Vamos. Váyanse. Ya la lastimaron bastante. Vamos. Vamos. Déjenle. Ya hay demasiado vieja. Quiere estar sola. ¿Qué encontraste? La respuesta a mis plegarias. ¿Pediste una canasta? No. Pedí a los dioses un hijo. Tu esposo está en la casa de los muertos. Él le pidió al dios Nilo traerme este hermoso niño. El hijo de los muertos. Adiós. S 5.